Para nosotros esta alianza del SENA, Maranquilla y Amazon Web Services va a traer los aprendices, estudiantes aquí una oportunidad de aprender lo que es computación de nube con el fin de que pueden conseguir un empleo en una empresa multinacional o nacional. Sí, hay 12 módulos de aprendizaje empezando con computación 101 de nube hasta ciberseguridad y desarrollo de aplicaciones móviles. También los minicursos se tratan de diferentes temas de 8 horas como Internet de las Cosas, videojuegos. Es de suma importancia porque esta alianza entre la alcaldía de Barranquilla, en cabeza del doctor Aleixar, el alcalde de la ciudad, ante direccionamiento del presidente Duque de formar el talento humano que necesita la cuarta revolución industrial, esta alianza es supremamente importante porque Amazon Web Services es una de las empresas más avanzadas en todo lo concerniente a la cuarta revolución industrial. Amazon es una empresa disruptiva, Amazon es una empresa que está marcando la pauta en diferentes áreas que conforman la cuarta revolución industrial. Nosotros estamos supremamente satisfechos, el alcalde Char, el presidente Duque, Carlos Mario Estrada como director nacional del SENA, que una empresa de la categoría mundial de Amazon llegue a formar el talento humano barranquillero. Son 2.000 jóvenes barranquilleros que, digamos que si estudian una hora diaria, al cabo de un año van a completar esos 12 módulos y una vez completen esos 12 módulos van a tener las habilidades digitales, las competencias, los saberes tecnológicos que les van a permitir insertarse exitosamente en ese mundo de la economía naranja, en ese mundo de la cuarta revolución industrial. Por eso es tan importante, porque estos jóvenes desde Barranquilla van a poder trabajar para Amazon o para otras multinacionales o otras empresas que estén desarrollando código fuente en el país desde Barranquilla para el mundo. Por eso me gustó tanto el Twitter que colocó el alcalde Char. Llega el Amazon, el gigante tecnológico a Barranquilla y llega con conocimiento a compartir sus competencias, a compartir sus saberes para que los jóvenes barranquilleros adquieran esas destrezas y eso les permita ser exitosos en este mundo de la cuarta revolución industrial, en este mundo de la economía naranja. Sí, estamos observando en ese sondeo inicial que estamos haciendo en los centros de formación del SENA que muchos de los aprendices y muchos jóvenes que están terminando su bachillerato han mostrado un gran interés. Entonces creemos que ese cupo inicial de dormir se va a superar. Adani Avi se comentó y el doctor Jorge Silva se comprometieron que vamos a estudiar con mucho detenimiento. En las próximas semanas el desarrollo, cuántos jóvenes barranquilleros se van a inscribir y ellos se comprometen con el alcalde Char, se comprometen con la ciudad de Barranquilla que si la demanda supera la oferta de estos 2.000 cursos iniciales, ellos tendrían la disponibilidad de duplicar la cifra. Vamos a ver cómo evolucionan, pero les hago una invitación a los jóvenes barranquilleros, a los ciudadanos del común, a los ciudadanos de a pie. Miren, hay que adquirir competencias técnicas. El mundo está cambiando, la cuarta revolución industrial está generando un profundo reacomodo en la oferta laboral a nivel mundial. Todo lo que sea operativo va a desaparecer. Todos los trabajos operativos que realizamos los humanos en los próximos 5 años lo van a realizar las máquinas. Es decir, tenemos que aprender el lenguaje de las máquinas, porque en los próximos años los humanos vamos a interactuar con máquinas y las máquinas tienen un lenguaje. Parte de los 12 módulos que está colocando Amazon Web Service a estudio de los barranquilleros es lenguaje de máquina, es lenguaje de programación. Por supuesto, emprendimiento, equidad. ¿Por qué? Porque vamos a generar nuevas oportunidades para que los jóvenes barranquilleros tengan un empleo digno, decente, estable y formal. Esto representa equidad, nuevas oportunidades. Esto requiere de emprendimiento y que los jóvenes sean capaces de romper esos esquemas tradicionales, que innoven, que aprendan a través de la virtualidad. Eso requiere de emprendimiento, requiere que los jóvenes barranquilleros tengan una mente abierta, que el ciudadano AP tenga una mente abierta y sepa que hacia el futuro la formación en gran medida va a ser virtual. Ya estamos formando 2.000 jóvenes en Bogotá, hace aproximadamente en compañía de Abby Daniels, que es la vicepresidente de American Web Service Educate para toda América. Hicimos otros 2.000, lanzamos la oferta para otros 2.000 jóvenes de Medellín y hoy Barranquilla. Yo diría que durante este año esos van a ser los 6.000 cupos que vamos a ofrecer y la idea de Amazon es continuar con otras ciudades el año entrante. Es un día histórico para la ciudad de Barranquilla, el suscribir esta alianza con Amazon Web Services Educator, el SENA y la Alcaldía de Barranquilla nos llena de mucha satisfacción, porque van a ser más de 2.000 jóvenes que vamos a formar en 12 cursos relacionados con la Cuarta Revolución Industrial. Recordemos que Barranquilla hoy es pionera en todo lo que son las construcciones de sedes del SENA. Tenemos 12 sedes del SENA construyendo en la ciudad, de las cuales 8 ya están en funcionamiento y en los próximos días vamos a entregar las próximas 4. De verdad que para nosotros es un orgullo. El alcalde Alejandro Echar hace aproximadamente dos meses hizo toda la gestión correspondiente y ya hoy va a ser una realidad. Y en los próximos días nuestros jóvenes van a tener la posibilidad de formarse en estas carreras relacionadas con la tecnología y que luego Amazon, que es una de las grandes, de las gigantes del comercio mundial y de todo lo relacionado con computación y con multimedia, van a contratar a nuestros jóvenes, tanto Amazon como todas las demás empresas de tecnología, tanto nacionales como internacionales. Entonces es formación y a la vez empleabilidad. De verdad que es toda una satisfacción y Barranquilla está preparada para los grandes retos.